Es la línea caliente. No, es la línea de Chona. Vanessa, guarra. No, Vanessa, la guarra no se puede poner, se está duchando. ¿Cómo te llamas? Me llamo Chona. ¿Y estás sola? Eh, no, ahora mismo estoy con tres hombres en la cama, pero ¿puedo hablar? ¿Estás desnuda? Eh, sí, yo hablo por teléfono desnuda. Como yo oiga sonar el teléfono, corro y me quito la ropa. Lo peor es cuando estoy en la calle y me suena el móvil. Dime algo, guarro. Mi marido. Sigue, sigue. Pues, mi suegra también. ¿Tienes mucho pecho? No, dos, nada más. Me estoy poniendo palote. Pues yo me estoy poniendo munchito. Esta es... ¡Cornesto! Ya me extrañaba a mí. Que no metas ese huevo en el microondas. Que te vas a coger el otro con la puerta. Ya, 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 ya. Ay, mira, a ver si va a ser mismo. ¿Qué pasó? Vanessa. No, Chona. Me estoy crujiendo el aparato. Sí, pues yo también, porque como lo suelte se terminó la conversación. Tócate. Tócate tú. Estoy tocando. ¿Quieres que te toque? No, quiero que me toque la lotería. Y ahora lo que toca es despedirnos. Ya, ya, espera. Ya viene, ya viene otra vez. Ya viene, mira, mira, mira. Tú vas a seguir. Ajá, estoy a cien. Ah, sí, pues cámbiate a doscientos veinte. Porque si no, no te van a servir los enchufes. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Que no te toques tus cosas.